Se han invertido ya 3.600.000 euros, es decir, aproximadamente un 60% del presupuesto total de la obra. De esos 3.600.000 euros, aproximadamente dos tercios lo ha puesto el Cabildo de Gran Canaria y el resto, pues otras administraciones públicas, el Estado, la comunidad autónoma. Y en ese sentido, es evidente que estamos atravesando por las circunstancias económicas y presupuestarias que todos conocemos, pero también es cierto que una de las políticas que nosotros nos hemos trazado como eje de nuestra actividad en el Cabildo de Gran Canaria es culminar las obras ya iniciadas, antes que iniciar nuevas obras y dejar inacabadas otras, y por tanto dejar mal utilizadas cosas que ya están haciéndose, nuestro esfuerzo va a ser en culminar lo que ya se está realizando. En ese sentido, intentaremos hacer en los próximos presupuestos el esfuerzo máximo posible para coadyuvar a la finalización de esta obra, sabiendo, no obstante, que también depende de otras administraciones con las que hablaremos adecuadamente para que mantengan su apoyo presupuestario a la culminación de este mercado agrícola. Como ha dicho el alcalde, en estos momentos se está ejecutando algo financiado por el gobierno central, en torno a 300.000 euros, y ya sabemos cuáles son las dificultades presupuestarias de ámbito nacional, pero vamos a intentar que en los próximos presupuestos haya unas partidas que permitan culminar esta obra, porque si no, aparte de no utilizar lo que ya hemos gastado, entramos en un proceso de deterioro. Ya sabemos que las obras cuando se quedan a media, o se cierran o se paraliza su actividad, luego el reanudarlas cuesta mucho más que continuar la obra en la medida de lo posible. La obra es una obra emblemática para esta ciudad, pero también para la comarca norte de esta isla de Gran Canaria, como es un mercado agrícola comarcal, tiene un espíritu comarcal para el sector primario, un mercado que con un proyecto inicial de unos 6 millones de euros, que en este momento prácticamente se va a ejecutar unos 3.600.000 euros aproximadamente de euros, en los que el Cabildo ha puesto una cantidad bastante importante. Mi interés era que tanto el presidente del Cabildo como el consejero de Agricultura conociera esta infraestructura, y sobre todo mostrarle la preocupación que tengo para la continuidad de esta obra. Una obra que en este momento está en su segunda fase, con una adjudicación de unos 300.000 euros del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España, a través del Cabildo de Gran Canaria, y que posteriormente no hay otra financiación para culminar.